¿Estoy hablando? ¡Véalo en el video! Me costó mucho llegar a Yumiya. Estoy aquí para cumplir mi sueño. Y es que la gente conozca a Enrique Bumburi, el mejor exponente del rock en español de todos los tiempos. Yo me llamo Enrique Bumburi. Yo me llamo Enrique Bumburi. Enrique Bumburi. Yo me llamo 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 Enrique Bumburi. Y si no piensas de llorar atrás, no tienes mucho arrojado a ganar. Déjame, pero yo no tengo la culpa de verte mal. Si yo no tengo la culpa de verte entre dos tierras, eres la, y no dejas aire, eres vida. Entre dos tierras, eres la, y no dejas aire, eres vida. ¡No! 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 guapo, tú estás guapo, pero quiero ver que te crezca el pelo, que ponerte el sombrero, no sé, quiero ver tu evolución física porque la voz la tienes, loco, qué bien, me encantó. Enrique, lo que has hecho tú esta noche acá es el ejemplo que todos los otros participantes deben seguir. Entraste en el personaje de Héroes, del Silencio, de toda esa cultura, que es una cultura muy fuerte, una cultura muy arraigada, y nos hiciste vibrar con esa sensación excitante, que vagamente te trae unos recuerdos así de una época más juvenil, ¿no? y que realmente lo disfruté mucho porque el ritmo me hizo transportarme a otra época mía. ¿Cuál época, perdón? Quiero saber. De rockero, de rockero. Ah, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bumburi, bumburi, grita la gente. Así lo despedimos, Enrique, bumburi, el rockero de esta temporada. ¿Quieres contarle a todos tus amigos sobre nuestro último participante? Ahora lo puedes hacer con Movistar y el saldo prepago que rinde más. Habla con todos ellos sin importar la operadora. A 10 centavos más IVA del minuto. Regístralos al asterisco 4444. Recuerda, hablas.